Anda, vamos a salir. Rápido. ¿Qué esperan? Apresúrense. ¡Caminen! No me siento bien. ¡No! ¡Suéltala! ¡Hazlo! Tú también tírala. ¡Suéltala! ¡Hazlo! ¡Ya te dije! ¡Haz lo que digo! No estoy jugando. ¡Tírala! ¡Déjala! ¡Hazlo ya! Recógela. Ponte atrás de mí. Voy a contar hasta tres. Lárguense antes de que les vuelen los sesos. Uno. ¡Hazandores! ¡Corre! Abajo, rápido. ¡No! 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 ¡Suelta el arma o le vuelo la cabeza! Te dije que te fueras. ¡No! 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 ¡No!